Lo que estás haciendo es una mentirosa, tú eres una falsa Ay, no me trates así Es que la defiendes y no sabes jugar nada ¿Sabes qué? Echamos un pvp y ya pasamos a mi novia, pero ¿qué? ¿Qué ver, quieres apostar a tu novia? Men, tú estás loco, caray Oye, Luis, ¿a ti qué te está pasando? ¿Por qué me estás apostando? Pero esto ya es otro nivel El peluca sabe Nueva página de diamantes Donde estaremos sorteando miles de diamantes Cada fin de semana, así que ve y sigue Todos los pasos, crack, que es muy sencillo ¡Hola, caray! Esto es un nuevo video para el canal de Crex El día de hoy, épico video Muchachos locos, claro que sí, chicos Les traigo un video bastante intenso Y épico, porque me enfrento A un troglodita, literalmente Chicos, apostó a su novia En Free Fire, en un pvp Alguien muy loco Pero, crack, si este video llega A 80.000 likes Voy a subir la segunda parte Y, chicos, síganme en Instagram Que se los dejo aquí abajo En la descripción Es fácil, rápido y gratis Los cinco primeros les voy a estar enviando regalos Así que vayan a seguirme a Instagram Y, pues, cracks, como les estaba comentando Si este video llega a 80.000 likes Subo la segunda parte del pvp con él Y también subo el ganador de la cuenta Chetada Que ya el men de la cuenta Me dijo que sí, que la sorteara Así que la subimos Díjense un épico like Suscríbanse Y vamos con este épico video Ah, o sea, vente aquí conmigo Para que Para que no te baje Vente, yo te protejo Yo te protejo Ay, el amor Ten cuidado, amor Estaba ahí al frente, pero Ten cuidado Que no te baje Por eso, amor, que no estamos jugando No sé por qué Oye, amor Y los chapantes que Dijiste que me vas a recargar Porque no, porque no han llegado ¡Marica! 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 Eh, no he podido recargarte Todavía los diamantes Porque tú sabes que es difícil salir Por lo de la pandemia Sí, amor Pero, o sea Tú me dices que me lo vas a recargar ¿Qué pasó? Pero, o sea Amor, entiéndeme No podemos salir Pero Yo te dije que lo necesitaba Es que lo que Es que lo que Es que lo que Te duele, porque te duele Compré muchas cosas Pero, o sea Ya te expliqué Por qué no Los he podido recargar Ay, Dios Se va a poner interesante Pues sí Pero igual O sea Me dijiste Tienes que cumplir ahora Pero sí, es que no te enojes ¿Cómo no me voy a enojar? Ni que no podemos salir Pues sí Pero Mi culpa Tú dijiste Tú solo Lo que estás haciendo Lo mentiroso Tú eres una falsa Oye Tranquilo, viejo No me estás confiando Ay, no me trates así Es lo que te Lo que te gana Es lo que te mereces No cabe duda Que es un estúpido No te voy a tratar así Tú no sirves para nada ¿Qué te? No sirves para nada ¿Qué quieres que te diga? Tú eres una falsa ¿No? ¿Qué te digas? Ay, caramba Ey, ey, ey Men ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué la estás tratando mal? ¿Qué te pasa? El barón Es Dave El baró Dave El baró Es Dave El baró ¿Qué pasa? ¿De qué? Ay La danca es algo, hombre ¿Qué pasa? ¿De qué? O sea ¿Qué te estás metiendo? ¿Qué te importa? No sé Sí me importa Porque estás tratando mal A una mujer Ay ¿Eso qué? ¿Qué te importa o qué? Te estás metiendo No te importa Ya, pinche maco Pues yo sé que no me importa Pero si usted quiere Que uno no se meta Pues hable por WhatsApp O por privado, güey ¿Cómo la va a tratar mal Delante de la gente? Ay ¿Qué tiene? Si es mi novio Yo puedo hacer lo que yo quiera con ella ¿Pero qué coño está haciendo? Ey, meme ¿Qué me puede decir? Por más que sea tu novia No significa que sea de tu propiedad Y que puedas pegarle O hacerle cosas malas No, crack O sea Eso no se trata de ser novio Ay ¿Qué trata tú de ser maestro o qué? ¿Vas a soñar o qué? ¡Ah, huevo! No, no soy maestro Ni soy nada, crack Pero la verdad Lo que está haciendo Es de un poco hombre Y te lo digo de una vez Ah ¿Qué te importa entonces? Estás quedando como un poco hombre, brother Te lo digo así, madre Tienes razón lo que dices Ella, eso no se debe hacer Solamente la estás poniendo en ridículo, crack Ese es un verdadero hombre Es que ella es una falsa Mejor que me vas a recargar Y no has hecho nada No es mi culpa No es mi culpa Ella se lo ganó Y es lo que se merece Pero y si no puede, crack ¿No puedo de qué? Si ella no ha podido Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo Yo no sé cómo le va a hacer Pero tienes que hacerlo Y además este que te importa Yo no sé Porque tú también tienes Te voy a ganarte explicaciones tampoco Porque es lo que un hombre hace Pero pues si está insultándole aquí delante de todos ¿Cómo no me voy a meter? No te metas No te metas lo que no te importa Es que no te conozco Ey men, no deberías tratarla así De una vez te lo digo Me parece muy, muy poco Me parece muy poco hombre usted la verdad La verdad Las cosas como son Ya cállate Manco No vas a decir No me trajes así Me haces sentir mal Cállate Es lo que te mereces Es lo que te ha ganado ¿Cómo es posible que no me quita? ¿Qué es lo que me hagas en el carril y no has hecho nada? Finche mentirosa Ey men Deja de tratarla mal ya wey De verdad que te estás pasando Tres pueblos wey ¿Qué te importa? No, no Pero pues Si la estás tratando mal delante de mí ¿Cómo no me va a importar? O sea Ay déjala No voy a yo Puedo hacer lo que yo quiera con ella No Déjala ¿Cómo vas a hacer lo que tú quieras con ella? O sea No tiene sentido crack ¿Qué te está pasando? Joder hostia Ya me cabreo Coño Es mi relación Yo puedo hacer lo que yo quiera con ella No pues Entonces no sé Si ella no se valora O qué O por qué sigue contigo Pero una persona que la trate así No debería Estar Con ¿Tú crees aquí El mejor para tratar a las mujeres O qué? No 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 Bueno Si No 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 Yo no Yo no me creo el mejor Yo no me creo el mejor Yo no sé cómo tratar a las mujeres Yo no sé cómo tratar a las mujeres Aparte de manco vienes aquí a Aparte de la que importa Manco y creo que es el mejor que tú Hombre Se cree un crack Y es el manco Mira ¿Y tú qué estás haciendo? Ya te tumbaron ¿A qué vas a ser mejor que mí? Crack No me importa No me importa que me diga manco Lo que sea Yo sé lo que soy Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra Quién manda Coño Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártela Tanto que la Tanto que la defiende Y no sabe No sabe jugar nada ¿Sabes qué? He hecho más un pvp Y ha pasado más a mi novia Pero ¿qué? ¿Qué? Menos tú estás pendejo ¿Qué hijo? ¿Quieres apostar a tu novia? Men Tú estás loco Crack ¿Qué te está pasando? Es mi novia Yo puedo hacer lo que yo quiero con él Ey men De verdad Que te pasas tres pueblos Crack Pero esto ya es otro nivel No, no No tengo miedo Pero pues no sé Eso que tú estás haciendo No es correcto Yo puedo hacer lo que yo Vamos al pvp Y le apostamos Pero ¿qué? ¿Y si tú me ganas ¿Qué? ¿Tengo quedarte yo o qué? Si tú me ganas Ya te quedas con ella Igual Me sirve para nada Y si yo te gano pues Te cargas diamantes Porque ella no pudo No pudo La mentirosa No nos Alguien Que sí pueda Crack De verdad No sé eso Ay no me hace nada Te estás pasando Ahora era una mujer No se vea apostar Por lo que sea Crack No se vea hacer esto Los niños necesitan un héroe Yo la apuesto Es mía ¿Y qué? Ajá Estás loco Crack De arduo Estás loco ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo o qué? No le creas compadre Así le dijeron a mi hermana Y ahora estoy lleno de sobrinos No, no le tengo miedo a nadie Entonces como quiera Si quiere lo hacemos No le tengo miedo Parse A lo bien Démosle, démosle Démosle, démosle Parse me vas a ganar Ay ¿Acaso olvidaste Quien soy? Entonces qué Pichamanco ¿Vamos a hacer el pvp o qué? ¿Cuál es el miedo marica? No tengo miedo de nada No tengo miedo de nada Pero creo que Por lo que quieres hacerlo No es la manera correcta De verdad No me parece justo Que quieras apostar a una mujer Se me hace poco hombre Es lo que es usted, güey Mi novia Puedo hacer lo que con ella quiera No, no, no Por más que sea su novia O sea ¿Acaso es alguna parte suya? ¿O qué? Que lo puede ir apostando Como si nada A menos está Claro, eh Te está silenciando Mi novia es mía Chisakura Démosle pues Es que ya está hablando ahí No, men Pero lo que usted quiera apostar No me parece justo O sea Yo no voy a participar O ser partícipe Algo de absurdo O sea Es que esto me parece absurdo Apostar tu propia novia Güey Si yo quiero Men, me importa Porque estás apostando En una mujer O sea Te estás enloqueciendo ¿Qué? O sea Ponete a pensar Lo que estás diciendo Güey Estás enloquecido No eres nadie ¿Qué vas a saber de eso? Men, yo no soy nadie Pero igualmente Te lo digo Eso no es lógico No es justo Lo que le estás haciendo A tu novia No es justo No es justo No te tengo miedo No te tengo miedo Dale, dale Entonces, ¿qué? ¿Hacemos el pvp o qué? Rica Si vos me ganas Te quedas con ella De todos modos Ni me sirve Vos te quedas con ella Si yo te gano Me voy a encargar el diamante ¿Qué decís o qué? ¿Cuál es el miedo? No, men No tengo miedo Pero no me parece justo Yo aquí pongo las reglas Oye, Luis ¿A ti qué te está pasando? ¿Por qué me estás apostando? ¿Acaso crees que soy un objeto tuyo? No me respetas Ya no te quiero ver Aquí por mi casa Quédate la boca Yo cuando yo quiera De todos modos Son mía Yo puedo hacer lo que yo quiera Con vos Ey, men ¿Qué te está pasando? No le digas eso, bro De verdad Tienes que... ¿Quieres hacer pasado de qué? Ey, no, no No te metas en esto Cállate, cállate No metas en esto Cállate No, no ¿Acaso más, pues? ¿Hagamos el pvp o qué? ¿Cuál es el miedo, marica? No tengo miedo de ti No lo tengo Pero de verdad Lo que estás haciendo Me parece una falta de respeto Con ella, verdad Ay, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Solo hagamos el pvp Y ya estuvo Es más, ¿sabes qué? Te voy a aceptar el pvp Pero no voy a apostar nada contigo Solo para darte la lección Y aprendas a respetar a las mujeres Y aparte también aprendas Un poquito de valores Que creo que te faltan muchos, crack Hágale, crack Hágale, cuando quieras Cuando quieras Aquí estoy Ni se te ocurra apostarle Ay, ¿qué te preocupas? Este man Pero me voy a ganar de todos modos ¿Sabes qué? Sí voy a jugar este pvp contra ti Pero solamente para darte una lección Hay una lección De que me vas a dar el club Eche manco No me vas a hacer nada Ni me vas a tocar Ya vas a bien Te voy a ganar 6 a 0 Pru No 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 No